¿Desearía tener la posibilidad de ver todo más nítido y claro y sin molestos reflejos? ¿Está cansado de que sus gafas se caigan constantemente y se rayen o se rompan, porque simplemente no se ajustan a su cara cuando trabaja o hace deporte al aire libre? ¿Es molesto tener que quitarse las gafas de sol cuando el sol se oculta temporalmente tras una nube, o al entrar en casa o un edificio? Ahora puede despedirse de todos estos problemas con las nuevas gafas de sol Nouveau. Las nuevas gafas de sol Nouveau cuentan con lentes polarizados con protección UV400, lo que ayuda a bloquear esos peligrosos rayos ultravioleta UVA y UVB. También reducen el resplandor y la borrosidad. Las gafas Nouveau son una necesidad sobre todo si pasa mucho tiempo al aire libre durante el día. Tendrá una visión más clara y verá colores más nítidos a la vez que protege sus ojos de los peligrosos rayos ultravioleta. ¡Pruébelos! ¡Oh, wow! La diferencia es increíble. Todo es mucho más claro y nítido y los colores son súper vivos. Y algo muy importante, puedo realizar todas mis actividades sin que se me caigan y se rompan las rayas. Y hay más. Las gafas del sol Nouveau cuentan con tecnología fotocromática que le permite usarlas constantemente, porque sus lentes inteligentes se adaptan suavemente a la luz ambiental, haciéndolas más claras cuando está en interiores o en condiciones de poca luz, y más oscuras si está al sol. De esta manera, le ofrecen siempre un mejor nivel de visión, siempre claro y mejorado, sin forzar la vista y sin tener que quitárselos o ponérselos constantemente según las condiciones de iluminación que le rodeen. Y lo mejor de todo es que esto sucede automáticamente. No tiene que hacer nada. Los lentes solo se adaptan al nivel de luz y el resplandor. ¡Mire! Cuando usa sus gafas Nouveau bajo un sol brillante, sus lentes son más oscuros. Tan pronto como la luz es menor, automáticamente se vuelven más claros para permitirle continuar sin necesidad de removerlos de su cara, y podrá ver todo más nítido y claro. ¡Simplemente asombroso! Las gafas Nouveau cuentan con un armazón moderno y elegante que no solo es cómodo y liviano, sino que también está diseñado para adaptarse a todas las formas de rostros, tanto para hombres como para mujeres. Y sabemos que simplemente le encantarán. Pero las increíbles características de las gafas Nouveau no terminan ahí. Las gafas Nouveau tienen un sistema especial de sujeción ajustable para las orejas que le permite fijarlos de forma segura en la cara para que pueda disfrutar de sus actividades diarias sin temor a que se caigan, se rayen o se rompan. Simplemente colóquelos y ajuste el marco en la parte posterior de la oreja para un ajuste firme y seguro. Ahora sabe por qué las gafas Nouveau se pueden usar todo el día y son especialmente útiles para conducir y para todas las actividades y deportes al aire libre como andar en bicicleta, correr o simplemente pasar un día en la playa. He gastado una fortuna en gafas para sol, porque ninguna se acopla a mi cara. Se me caen, se rompen, se rayan. Ahora con las gafas Nouveau puedo realizar todas mis actividades sin preocuparme, porque siempre se mantienen en su lugar. Las gafas de sol ordinarias simplemente no son rival para las gafas Nouveau. Vea cómo funcionan bloqueando la luz y haciendo que todo parezca simplemente más oscuro con colores atenuados. Compare esto ahora con cómo puede ver las cosas a través de las gafas Nouveau con sus lentes polarizados. Todo se ve mucho más nítido y los colores son más vibrantes. Disfruto de largas caminatas en el bosque y con las gafas de sol Nouveau veo todo mucho más claro, más nítido. Y me encanta el hecho de que se están protegiendo mis ojos al mismo tiempo. Puede usar sus anteojos de sol Nouveau todo el día porque cuentan con tecnología fotocromática que hace que sus lentes se adapten a las condiciones de iluminación que le rodean. Cuando hay mucha luz, se vuelven más oscuros, mientras que cuando hay poca luz, se vuelven más claros. ¡Automáticamente! Puede usarlos en interiores o exteriores en un día soleado o nublado sin preocuparse de que restrinja su visión. Y por supuesto, sin perder la protección UV400 que sus lentes brindan a sus ojos. Y por supuesto, no tendrá que preocuparse de que se caigan y se estropeen gracias a su especial montura ajustable que las mantiene siempre firmes en su rostro. He probado muchas gafas de sol hasta ahora, pero debido a mi trabajo, con las diferentes condiciones de luz, siempre termino quitándome. O estaban muy oscuros en días muy nublados, o no se ve muy claro en días muy soleados. Y me obligaba a entrecerrar los ojos sin mencionar la entrada y la salida de los edificios. Con Nubwe, desde que comencé a usarlos, no tengo que quitarme. Es increíble lo claro y mítido que se ven. Y siempre mantienen la forma en mi cara. Simplemente los amo. ¿Siente que es hora de que reemplace sus viejas gafas de sol? ¿Está cansado de que sus gafas se caigan y se rayen o se rompan porque no se ajustan a su cara? ¿Le gustaría poder obtener un par de gafas de sol polarizadas de alto rendimiento, con protección V400 contra los dañinos rayos solares, a un precio realmente accesible? Si ha gastado suficiente dinero en gafas de sol que simplemente no se mantienen en forma y no le ofrecen la claridad y la adaptabilidad que necesita de un par de gafas de sol, entonces ahora es momento de actuar. Llame o regístrese ahora mismo y obtenga sus propias gafas Nubwe con lentes polarizados que cuentan con tecnología adaptativa fotocromática con protección V400 en un armazón moderno, elegante y duradero con el sistema de sugestión ajustable para las orejas que los mantendrá siempre en su lugar por el bajo precio que ve en su pantalla. Podrá verlo todo más claro y nítido mientras disfruta un día al aire libre. Pero escuche esto. Si pide ahora mismo sus gafas Nubwe y por una oferta por tiempo limitado, le enviaremos también un par de gafas Nubwe Dry Vision absolutamente gratis. Los anteojos Nubwe Dry Vision cuentan con lentes polarizados de tinte amarillo con protección V400 y están especialmente diseñados para mejorar el brillo de su visión, haciéndolo ver todo más fácil y con mayor detalle mientras conduce. Incluso son ideales para usar en condiciones de poca luz como el atardecer o el amanecer porque podrá ver todo más brillante. Su tecnología, creada inicialmente para cazadores profesionales para ayudarlos a ver todo mejor cuando están al aire libre, se incorpora a este par de anteojos para mejorar la visión de manejo bellamente diseñados por Nubwe. Pero lo mejor de todo es que cuentan con el mismo sistema de sugestión de oreja ajustable que los mantendrá siempre seguros en su cara para que pueda usarlos incluso cuando hace deporte en días nublados. Ahora estas gafas Nubwe Dry Vision son suyas gratis junto con su pedido de gafas de sol Nubwe. Soy repartidor y conduzco casi todo el día. Hay ocasiones que mis ojos están demasiado cansados y me cuesta ver las cosas claras. Con mis gafas Nubwe Dry Vision todo es mucho más brillante y claro. Y esto me ayuda mucho. Y mis ojos están protegidos. ¿Y qué crees? Es increíble, pero ya no me canso tanto. Pero esta oferta se pone todavía mejor, porque aún no es todo. Como obsequio especial adicional, le enviaremos estos dos elegantes estuches para que pueda mantener sus nuevas gafas protegidas todo el tiempo. Además, recibirá estos dos paños de limpieza de microfibra para que pueda tenerlos siempre limpios y listos para su uso. Así que no espere más. Llame ahora y pida sus propias gafas Nubwe y reciba de regalo unas gafas Nubwe Dry Vision totalmente gratis. También reciba dos estuches elegantes y dos paños de microfibra. Todo esto por el increíble precio bajo que vea en su pantalla. Entonces, ¿qué espera? Llame ahora antes de que se agoten las existencias. Las gafas Nubwe son otro producto exclusivo presentado por Telestar. ¡Gracias! ¡Gracias!